La información en vivo, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Marcela Navarro para hablar de una situación singular y preocupante que ocurrió en la puerta de un boliche. Estamos hablando del boliche Queen, donde un grupo de personas, y estas son imágenes registradas por las cámaras de seguridad, se puso a hacer una especie de ritual justamente en la puerta de ese reconocido local bailable. Ya vamos a contarles de qué se trató el ritual y a qué apuntaban estas personas con esto o a qué creen los dueños del boliche que apuntaban. Marcela Navarro, queremos los detalles. ¿Cómo te va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Si estamos ubicados acá frente al boliche, esto es en la calle 25 de Mayo al 318 en Dorrego, departamento Guaymallén. Y a mi derecha está la turca, reconocida empresaria de Mendoza, que hace tantos años está en este rubro y que se encontró con esta novedad. ¿Cuándo ocurrió? El día lunes, cerca de las 7.20 más o menos, y las imágenes que ustedes están viendo fueron tomadas por dos cámaras de seguridad que se encuentran acá frente al boliche. Queen, bueno, contanos, ¿cómo estás, turca? Bien, un poco asombrada que en la época en que vivimos sucedan estas cosas porque... Contanos antes primero, para los que no sepan, porque esto llega a toda la provincia, del boliche. ¿Qué es Queen? Y en ese contexto empezamos a contar lo que pasó. Bueno, Queen es una disco emblemática LGBT desde hace 29 años que está en la provincia. Yo hace 13 años la compré con mi hermana Fernanda y es una disco que tiene show de drag queens, que está abierta a la comunidad LGBT, pero también a todo el mundo. Es frail, puede venir cualquier persona que no sea gay, trans o lesbiana. Y es un disco normal para mayores de 18 años, donde venís, bailás, tomás un trago, escuchás música y ves un show espectacular. Pero solo eso. ¿Y qué pasó el día, en la madrugada del lunes? El día lunes, como a las cinco y media de la tarde, aparecieron cuatro mujeres... Ah, cinco y media de la tarde, había entendido que la madrugada... No, 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 en la tarde, cuatro mujeres y un varón y empezaron a hacer imposición de manos sobre acá, sobre la vereda y a tirar un líquido sobre la puerta. Y los vecinos de acá enfrente se alarmaron, medio como que era un chiste también para ellos, porque gritaban, señor, salva a los jóvenes del infierno de la homosexualidad. Y es una cosa como re fuerte, porque no remite a una religión específica. Si bien ya tenemos en la provincia varias partes, porque no hay que meter a todos en la misma bolsa de iglesias evangélicas que dicen y le mienten a la gente, que curan a la homosexualidad, que es tremendo. Pero esto creo que era más una secta, una secta de personas que lo ven como algo diabólico a la homosexualidad, a la transexualidad, y no entienden que las personas nacemos heterosexuales, nacemos homosexuales o nacemos trans, que no es una elección de vida ni una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud la sacó a la homosexualidad de las enfermedades mentales en el año 90 ya. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Se puede identificar? ¿Se conocen los vecinos? Nosotros tenemos identificados los dos autos, las patentes de los autos, y a ellos a través del Zoom, porque lo que yo publiqué es lo que tomé de mi teléfono con las cámaras. Pero en un pendrive está toda la información en manos de mi abogado, que más lo que se ríe que otra cosa, porque me dice, mirá, son inimputables, tienen 70 años, no le va a pasar nada. Y yo la verdad que me gustaría ir hasta las últimas consecuencias, porque así como a alguien se le ocurre venir a tirarme un líquido que vaya a saber qué es... No sabés directamente. Claro, era aceitoso, no era agua bendita, como pareciera, y gritar que nos vamos al infierno, a cualquier otro se le puede pensar que una que es un referente de los derechos de la comunidad LGBT es la madre del vidagre, qué sé yo, y me mata, no sé, te da miedito. Cuando decís que es una secta, ¿te imaginás o algo te relaciona con eso que crees que son de ahí? No, no, yo no tengo relación religiosa con nadie, sí me imagino que es una secta, ¿por qué? Porque no decían ningún nombre específico como Jehová, Dios... Religión católica... No, no refería a ningún budista, decían, señor, decían, señor, salva a la juventud del infierno de la homosexualidad, o sea, algo que no solamente que atrasa, que es de ignorante, y que no deja de ser un ataque, por más que sean cuatro viejos locos, ¿me entendés? ¿Había pasado esto antes, a lo largo de tantos años, de trabajar como empresaria en este rubro? Mira, nosotras, tanto como las mujeres, están haciendo una lucha por la desconstrucción del patriarcado, del machismo, y naturalizaban un montón de tratos y destratos, yo había naturalizado, que no frecuentemente, pero por ahí una pintada que te pongan P-U-T-O, o... También mucho, en los 80, se nos relacionaba al VIH, entonces, sí, me han puesto carteles como Sidosos de Mier, o P-U-T-O, y no eran agradables, no eran bienvenidos, pero qué sé yo, ¿viste? Era como más de lo mismo, o entendía que el problema es del otro. Pero esto me asustó, esto me asustó porque, porque digo yo, ¿qué pasa si en esas familias que tienen esos pensamientos hay un chico gay, una nena trans, o una mujer lesbiana? ¿Qué pasaría? ¿Qué tortura le harían vivir? Recordemos que la homosexualidad, cuando la gente creía que era una enfermedad, se curaba, teóricamente, o los tratamientos eran con electroshot en el cerebro, pero en los 70, ¿me entendés? Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué tiene que ver esta involución? No es solo lo que piensan ellos, un ataque, bueno, es cómico, porque hay un montón de memes, es más para memes que para la justicia, pero... También es para dar un mensaje claro, como vos decías, porque hay muchos que sufren en una situación, llegan a estar en una familia así, que piensa de esa manera, y la situación es muy incómoda, frustrante para esas personas. Es terrible y torturante, porque te mandan al psicólogo, nosotras mismas nos hemos tenido que desconstruir, yo hace años decía, nací en un cuerpo equivocado, y no, nací trans, porque había toda una falta de información social, hay leyes, está la ley de género. Mira, te voy a contar un tema, porque la gente ahí nomás dice, ay, pero y los niños, y los niños, hay niños homosexuales, y hay niños trans. Ahora hay un problema en una de las casas que alberga a menores que no tienen casa, que a los 13 años los mandan a una institución, para un lado varones, para el otro lado mujeres. Hay una chica trans de 13 años, que no saben a dónde mandarla, porque si la mandan con los chicos, puede pasar algo, y si la mandan con las chicas, pueden incomodar a un tercero. Entonces hay infancias trans, cuando segregan a una mujer trans de la casa, porque los padres no entienden, termina en una zona roja, una persona de 16 años prostituyéndose, esto no debe pasar más, es muy triste. ¿Van a hacer una denuncia? ¿Va a haber una instancia legal en esto que le preguntabas a tu abogado qué hacer? Mira, yo tengo un muy buen abogado, y yo quiero ir por todo, para sentar el precedente, para denunciar, para identificar a los autos, y si se puede a las personas. No me gusta, es más, me gustaría charlar con ellos, me gustaría charlar con ellos, y contarles de qué es, que esto es una disco, es un boliche, que acá no hacemos culto, acá nadie se convierte a nadie, uno nace, yo desde mi corazón y desde el amor los perdono, porque entiendo que son de otra generación, y son ignorantes, la verdad que no podría ir contra ellos, pero sí, obviamente, verá mi abogado si puede quedar sentado en la comisaría y todo. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias por atender. Gracias. Bueno, nosotros nos quedamos acá un ratito más acá en Guaymallén, y enseguida vamos a hablar con la gente del INADI, que trabaja en todo esto que tiene que ver con la lucha contra la discriminación en todo el país, para ver qué nos dicen sobre esto que ocurrió acá el día lunes. Ese es el punto, Marcela, ¿no? Dejar por fuera los fanatismos y luchar contra eso, contra la discriminación. Por eso también mostramos esto que ha pasado y que en esta época parece increíble, pero sigue ocurriendo. Gracias a La Turca por el testimonio.